Dios está aquí, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, no puedes llevar la venta de tu corazón, no puedes sentir que es el problema que tienes, Dios está aquí, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, CC por Antarctica Films Argentina